Saludos familia de latinos en pelota, continuamos con esta cobertura especial de la gran final de la Liga Invernal Dominicana. Y hoy tenemos el placer de conversar con Miguel Sano, cariñosamente querido aquí en San Pedro como Boquetón. Sano, muchas gracias y bienvenido. No mi hermano, primeramente gracias a Dios por la oportunidad y bendiciones. ¿Qué significado tiene para ti Sano, una vez más aquí en la final con las estrellas orientadas? No, yo me siento súper contento y agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí hoy en día. Juego cinco de las finales con los niveles del Licei, tú sabes, es un orgullo estar aquí representando a mi pueblo, a mi equipo, a mi familia. Y de verdad que me siento súper orgulloso. Una serie que empezó 2-0, el Licei remontó para atrás, la tiene 2-2. ¿Cuáles son las expectativas para el juego de esta noche? No, tú sabes, nadie dijo que era fácil. Ganamos los dos primero, después yo vine a ganar los otros dos. Nosotros lo tenemos que hacer, ponernos las pilas, salir para afuera a competir, a dar lo mejor de nosotros y ganar. Sabes que esto es un juego, me entiendes, lo que hay que divertirse, gozarlo al máximo y tener la bendición del Señor. Un hombre ya con experiencia, vamos a decir, un animal, como decimos nosotros, bateando ahí, con experiencia de Grandes Ligas. Y vuelve y consigues un contrato ahora de Ligas Menores con los Angelinos. Habla un poquito de ese contrato. No, tú sabes, gracias a Dios por la oportunidad y contento, porque en verdad quería volver a un equipo grande de Grandes Ligas. A nadie me dio la oportunidad, vamos a aprovechar al máximo, vamos a trabajar duro para mantenernos ahí, mantenernos saludables. Y tratarnos de hacer buen trabajo este año, con Dios mediante. Tú te ves roca, roca, güey. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo que tú le des ese gimnasio? No, si tú supieras que yo no hago mucho gimnasio, lo que he tratado, la forma de cómo alimentarme y hacer muchas repeticiones, como sentadillas, cosas así. ¿Sabes? Hacer ejercicios que me ayudan a acelerar mi metabolismo y eso. Y gracias a Dios lo hemos estado haciendo muy bien. Y la alimentación es lo primordial, ¿sabes? Que si uno se alimenta bien a cualquier hora, pues uno va a tener mejor resultado. ¿Cómo es la preparación física y mentalmente de esa, no, antes de salir al juego? No, yo lo primero que hago es por la mañana venir a batirar con Fernando, a estrecharme bastante, a hacer yoga y eso. Y gracias a Dios eso es algo que me ayuda bastante a tratar como, ¿sabes? Para encontrarme yo mismo. Y nada, seguimos preparándonos al 100 para dar lo mejor de nosotros cada día. Queremos conocer un poquito de Miguel Sanó, pero fuera del beso. Por ejemplo, ¿su comida favorita? No, bueno, si es por comida favorita, a mí lo que me gusta es el arroz con huevo y aguacate, sí. Y un morir soñando, ahí si le cae un repollito, una cosita, una ensalada, vaina, tú sabes, pero en verdad, verdad, la comemos nosotros los dominicanos es más el arroz con pollo y así, tú sabes, que eso es lo que nos gusta, lo tradicional de aquí. Y tú le metes al sazón, ¿tú sabes cocinar? No, yo cocino, yo cocino. Mi mamá me enseñó a cocinar cuando yo tenía como 15 años o 16 años, me acuerdo yo, pero en verdad, verdad, le meto duro a la cocina. Hay que aprender a cocinar porque la liga menor no es fácil. ¿Qué tan difícil es la liga menor para un pelotero? Ahí fue que aprendí a, en verdad, verdad, a meter al sazón duro en liga menor, porque cuando mi primer año que viajé, tú sabes, fue muy difícil. No había como la facilidad que hay ahora, que los equipos tienen mejor facilidad para alimentar a los jugadores y eso. ¿Qué tipo de música escucha Miguel Sano? No, yo soy lapicista, yo soy lapicista, lapicista al 100. Entonces yo te pongo leyéndose entre el demo y el rap. No, yo cojo, yo me voy con el lápiz, en verdad, porque el lápiz es duro y siempre replicado desde chamaquito. Tú sabes, cuando yo jugaba, yo tenía una superstición de que si yo, una guantilla que si mi mamá me la lavaba, yo no daba un hit. ¿Tú llegaste a tener algo así o todavía tiene algo así? No, yo cuando juego con algo y me va bien, yo no lo cambio. Yo siempre tengo lo mismo ahí. El día que no, lo de grano, lo boto a la basura. Ese pelotero que inspiró a Miguel Sano a jugar el bezo. En verdad no fue un pelotero, sino fue mi tío, Julito Popoyo. Él cuando yo era muchachito me agarró un día y me llevó para el play B. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que es eso el play? Y me llevó para el play ahí a practicar y me dio la facilidad de que un entrenador me cogiera y me ayudara. Y de verdad que estoy agradecido con él. Porque fue una de las personas que confió más en mí y me llevó al terreno de juego. Ya para terminar, mandarle un saludo a todas esas fanaticadas verdes. Y a los fanáticos ahora de los angelinos, que ahora viene un animal, como decimos nosotros para allá. No, mis fanáticos verdes saben que los respetamos, los queremos mucho, los valoramos. Y siempre deseamos lo mejor a los angelinos. Allá nos vemos pronto, si Dios quiera, a meter mano y a dar lo mejor de nosotros. Ya ustedes saben, mi gente, estuvo Miguel Sano, brother. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Arroba Latinos en Pelota.